Unidades de Salud del Hospital Escuela San Juan de Dios de Esteli y del Centro de Salud Fátima Pavón del municipio de la Trinidad recibieron medios de transporte. Es una ambulancia que viene a fortalecer la red de servicios de nuestro departamento, igual que una camioneta que viene para el municipio de la Trinidad. Hemos recibido una camioneta Hilux, verdad, del año nueva, donde nosotros vamos a ocupar esta camioneta para las diferentes actividades de nuestro modelo de salud familiar y comunitaria, donde nos permite llegar a todos los lugares más lejanos, llevando salud gratuita y de calidad. Esto se logró al modelo de salud que se implementa desde el gobierno de Nicaragua. A nivel nacional se entregaron 36 ambulancias y 24 camionetas. Es una gran satisfacción. Creo que lo hemos venido logrando con nuestro gobierno. Gracias a todo este trabajo que hace nuestro Ministerio de Salud, dirigido por nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, pues hoy es un día festivo para nosotros porque estamos recibiendo esta ambulancia que viene a fortalecer y a trabajar, verdad, y fortalecer estas áreas que son importantes como es el traslado de nuestros pacientes. Es una estrategia bastante buena. Como Ministerio de Salud nos viene a beneficiar, verdad, al municipio de la Trinidad con estos medios porque nos ayudan a fortalecer nuestras acciones de prevención y promoción de nuestro Ministerio de Salud. En estos últimos meses aquí el hospital ha recibido dos ambulancias y esto creo que nos merece una gran satisfacción, una gran alegría porque viene a fortalecer no solamente al hospital, sino que a todo un departamento, a toda una región que realmente le damos respuesta con los traslados de los pacientes. La ambulancia está equipada con los instrumentos necesarios para el traslado de pacientes. Vienen equipadas, obviamente, porque es una ambulancia de transporte de pacientes que trae todos los instrumentos necesarios para poder trasladar pacientes en condición crítica, verdad, y realmente es meritorio y es un gran esfuerzo de nuestro gobierno ya que estamos para salvar vidas y lo estamos logrando. De esta manera se fortalece el sistema de salud, siendo los principales protagonistas las familias nicaragüenses. En total se invirtieron 1.9 millones de dólares en esta flota vehicular. Para Noticias al cierre les informó Tatiana Ruiz.